¿Qué tal amigos? Soy Lito y estamos en un nuevo video desde la crack band Bumbies, en la ciudad de Rosario. Hoy tenemos entrevistas exclusivas con Ricardo y Carlos Villagrán, dibujantes de Nipur de Lagash y de la editorial Columba. Vamos a tener en exclusiva a la mayor cantidad de superhéroes que ni Marvel ni DC juntos pudieron unir. Así que quédense hasta el final, pongan me gusta, suscríbanse y nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno y esto ha sido toda una tarde de muchos superhéroes, muchas revistas y muchas entrevistas. Espero que les haya gustado, por favor sigan viendo los demás videos, pongan me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.